...es un circuito compuesto por cinco carreras... ...la siguiente es en Ibi, la provincia de Alicante... ...el día 4 de mayo... ...después de ahí iremos a Vitoria, a Barcelona... ...y volveremos a la Comunidad de Madrid el día 18 de octubre... ...con la Montaña Solidaria que se celebra en la localidad del Escorial. La Comunidad de Madrid el día 18 de octubre... ...hay mucho nivel, no obstante hoy hemos contado con un campeón de España de Milla... ...hemos contado con Vicente Capitán que fue campeón de España de carreras de montaña tres años... ...bueno dejé el deporte de alta competición en el que destaque en carreras de montaña... ...hace ya tres temporadas... ...me mantengo ahí con mis dos o tres días a la semana entrenando... ...y para mí ha sido un privilegio... ...y bien, esta es una carrera perfecta para introducir a la gente en el ámbito del trail... ...porque es muy llevadera, no tiene zonas técnicas... ...está cerca de la capital de Madrid, lo cual arrastra a mucha gente en el ámbito del running popular... ...y yo creo que tiene todos los ingredientes perfectos para que la gente se enganche al trail. Esa carrera tiene esto, por aquí se presenta... ...mira, gente de pista, gente de 10.000 de asfalto... ...gente que está entrenando maratón para el Maratón de Madrid por las fechas que son... ...luego los de montaña corta y los de montaña larga... ...es que en esta carrera está todo el mundo, todo el mundo... ...entonces es una carrera completísima y muy divertida... ...entonces tiene esa característica distinta de las demás. La carrera de hoy, la que ha abierto el circuito, constaba de un recorrido de unos 12 kilómetros... ...el desnivel positivo no era muy alto, pero era un circuito bastante rompepiernas... ...durito para empezar la temporada, aunque la distancia no era muy larga, era un circuito duro... ...pero ha sido muy bonito porque había todo tipo de terrenos... ...había senderos más planos, había trialeras de subida y de bajada... ...había zonas incluso con charcos y con barro... ...y yo creo que va a ser una buena piedra de toque para empezar la temporada. ¡Vámonos! Fantástico, fantástico. La verdad es que el trazado es francamente bueno... ...yo creo que tanto para personas que se adentran por primera vez en el mundo del trail running... ...como para ya expertos, que son personas que ya están más que acostumbradas a este tipo de disciplina... ...y la verdad es que ha sido también sorprendente comprobar... ...como cada vez hay más gente que se anima al trail running y practica esta categoría. Entonces es una carrera muy especial, una carrera muy especial, muy variadita... ...y muy mona, muy entretenida, la verdad que nosotros veníamos esta mañana diciendo... ...bueno, esta carrera es la carrera más entretenida de la del año, pues venga a divertirnos, eso es lo que hacemos. ¡Vamos! 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 ¡Corredores! ¡Vamos! ¡Incidoro León! ¡Aciéndose con la victoria al campeón de España! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡He visto el suelto y nada me... ...y el campeón de España de cadenas de montaña, vayan y Belanto... ...es un poquito más de... ...es un punto de la nubación deportiva... ...y Belanto, vamos a venir aquí... ...el recorrido excepcional, muy bonito... ...corres por la sierra, mucha jara, mucha montaña... ...no es especialmente duro... ...eh, a mí como principiante me ha venido muy bien... ...porque la montaña me gusta mucho, mucha naturaleza... ...y la verdad es que muy bien, el ambiente es magnífico... ...me ha gustado mucho, seguro que repito". Isidoro León, el chico que ha ganado... ...está preparando bien la pista, la ruta... ...era, yo creo que su primera incursión en el ámbito del trail... ...es un tío fuerte muscularmente... ...y se ha ido muy fácil para adelante... ...yo me he regulado con un grupo atrás... ...poco a poco ha ido cayendo gente que ha intentado seguir el ritmo de Isidoro... ...y nos hemos creído un grupo secundario de 3, 4 personas... ...me he quedado segundo también en el kilómetro 6, pues ya solo. ...para Mercedes, ahí está Mercedes, mira la gana... ...dola de la prueba rompiendo la barrera de la hora de competición. ...una carrera que puede correr cualquiera... ...un poco de asfalto, un poco de cuestas, un poquito de piedras... ...o sea que se puede correr muy bien... ...y como este año estoy especializando en montaña... ...o sea que está bien el recorrido... ...sí, para empezar la temporada, muy encantada, claro que está muy bien... ...además volver a este circuito que me ha dado de tener al club que tengo... ...o sea que muy contenta, muy ilusionada de volver a empezar el circuito este año nuevamente. ¡Fuerte el aplauso! Nos vemos el próximo 4 de mayo en Ibir Alicante... ...en la segunda prueba del circuito... internacionales��o... ...0122 ...que습니다. ...eluego emolvioni... ...eluego emolv armas...